¡Rigoberto López Pérez, presente, presente, presente! Nosotros los jóvenes nicaragüenses rendimos homenaje a Rigoberto López Pérez en su 90 aniversario de su natalicio porque Rigoberto es un poeta revolucionario que dio su vida por la libertad de nuestro pueblo. El pueblo nicaragüense que ha sufrido tanto, pero que siempre sigue luchando hacia adelante por el bienestar de todos. Tenemos la obligación moral de rescatar a nuestros héroes y mártires, sobre todo porque son quienes nos han dejado la patria en la que hoy vivimos. Una patria de paz, una patria de prosperidad, una patria de desarrollo social. Para jóvenes, para las mujeres, para los niños y para las niñas, rescatar y potenciar valores como la dignidad, como el nacionalismo, como el amor a nuestro país. Y Rigoberto es un continuador de la lucha de Sandino. Es Sandino a través de Rigoberto, haciendo justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!